Senador, ¿qué opina usted del blindaje de los acuerdos? Bueno, me parece que la decisión tomada por la plenaria del Senado en el día de ayer era urgente y necesario. ¿Por qué razón? No podemos nosotros pensar que después de todo el esfuerzo que hemos hecho todos los colombianos, no solamente el gobierno y el Congreso, sino todos los colombianos, apostándole hacia la consecución de la paz, entonces que una vez termine este gobierno pudiera venir otro gobierno, el que sea, y reversar todo lo que se ha logrado. Un ejemplo, hoy se dice que los desmovilizados que se sometan a la justicia transicional no podrán ser extraditados, es una cosa. Pero si viene un nuevo gobierno y revisa eso y dice no, eso lo dijeron antes, pero hoy los vamos a extraditar, me parece que el Estado para honrar sus compromisos de este acuerdo necesitábamos aprobar este acto legislativo que blinda la vigencia de los acuerdos.